Nota Plus con Mauricio Santibáñez Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Dios jamás se irá a definir Cuando sientas que estás solo Y un desgrado que se borra La sonrisa que se te acaba la vida con Dios Seguro todo va a estar bien Hola gente de Ría Show TV Y hoy nos encontramos al suroccidente de Cali En una de las laderas en Siloé En la iglesia de Yume Donde se realiza una bonita labor social En un comedor comunitario Acompáñenos a ver la nota Y me encuentro en este momento Con el señor Juan Pablo Ramírez Quien es el director de la fundación Raíces para el futuro Y es aparte quien también Apoya esta bonita labor social En la iglesia de Yume Con el comedor comunitario Don Juan Pablo ¿Cómo estás? Muy bien Mauricio ¿Cómo estás? Gracias por venir acá a acompañarnos A que conozcan un poquito De la labor que hacemos acá arriba en Siloé Y la verdad pues Muy agradecidos que estén acá Quiero que sea la mejor recompensa Que le pueden brindar ellos a uno Yo creo que lo que dejemos en ellos Grabado, sembrado Que son los valores Podemos cambiar ese sector Son niños Son personas que son Tienen la inocencia Que se pueden formar En ese sector Que aparte de la falta de empleo De la drogadicción Y de muchos factores Se puede hacer algo en ellos Mauricio como te digo Yo creo que la parte fundamental En esto radica en el amor Si nosotros le damos a ellos amor Ellos pueden colocar un ganito de agrera Y marcar la diferencia en el sector Bueno, ¿cuántos niños son? ¿Quiénes los integran? Ellos vienen aquí a la iglesia ¿Y qué aprenden? Aparte de darles un almuercito Que les puede calmar Y sospechar un poquito el hambre ¿Qué más hacen? Pues la verdad Tanto como calmar el hambre Pues gracias a Dios Lo podemos hacer Pero más de los alimentos Hay algo muy grande Que son los valores Es el espacio que ellos tienen Para poder compartir Entre ellos mismos Y poder convivir Poder respetarse Poder quererse Y eso es lo que estamos tratando Pastor Samuel Agudelo Lleva aquí muchos años Y yo creo que esta es una labor De él Donde todos nos lo hemos Unido para apoyarnos Es una labor maratónica Porque yo creo que Reunir fondos para los almuerzos Reunir el espacio Adecuarlo Es algo muy difícil Porque sé que no cuenta Con ningún apoyo De ninguna empresa Del gobierno Ni de ningún ente Que los quiera apoyar Si la verdad Si esto es de pura fuerza De pura tenacidad De puro amor propio El pastor Samuel Yo creo que coloca su vida Juan Pablo también Más que su vida Su corazón Entonces yo creo que Dios Mira todo eso Y él abre puertas